Ahora sí vamos a compartir los testimonios del Vice Intendente Juan Pablo Luque, que hoy muy temprano emitía su voto en la Escuela Número 39. Ratificó su intención de ir como candidato a la Intendencia de nuestra ciudad. Bueno, nada, como siempre una jornada muy buena, muy importante. En un día que por ahora viene realmente muy tranquilo, sin mayores inconvenientes. En casi todas las escuelas de la ciudad, con muy pocos problemas, por suerte. Y bueno, con poca gente votando hasta ahora en la mañana. Si bien uno nota un levantamiento en cuanto a la cantidad del padrón, que empezó a votar un poco más temprano que las elecciones primarias, por ahora viene muy tranquilo igual. ¿Esperan una asistencia superior a la de las PASO en este caso? Sí, yo creo que históricamente cuando uno compara las primarias con las elecciones generales, generalmente el padrón aumenta. En este caso me parece que las primarias fueron un poco más bajos que la estadística general. Yo calculo que va a votar entre un 10 y un 12% más del padrón, que son más de 40.000 personas en toda la provincia. Así que bueno, sí, creo que va a haber un levantamiento en cuanto a la cantidad de gente que vota en esta elección. ¿Cuáles son las expectativas? ¿A dónde se van a esperar los resultados? Bueno, las expectativas son las mejores. Creo que hemos sido quienes generamos la mejor propuesta en estas elecciones, en esta campaña electoral. Nosotros vamos a estar esperando los resultados en la calle Sarmiento y Viamonte, en el sindicato de viajantes y en el partido justicialista posteriormente. Pero bueno, tenemos que estar con mucha confianza. Creo que la gente va a terminar decidiendo quién es la propuesta que más les satisfizo para toda la provincia. Y nosotros en ese sentido estamos realmente muy confiados, que hemos trabajado mucho, que hemos hecho con mucha austeridad y mucha humildad una campaña muy importante. Y ojalá que la provincia y el final de la jornada, la provincia del Chubut, tenga una jornada tranquila, democrática, sin mayores inconvenientes. Bueno, y después ya pensando en tu candidatura para intendente. Sí, por supuesto, termina esta elección en el día de hoy. Ya esta semana tenemos que terminar de conformar las alianzas electorales porque el ritmo va a ser bastante frenético, lamentablemente, con este calendario electoral. El 12 de junio se presentan las alianzas electorales, que nosotros ya el día jueves estuvimos posteriormente al acto de cierre en un ya casi cierre de alianzas electorales con los partidos que están trabajando en el frente nuestro. Y finalmente el 22 de junio se presentan las listas, así que hay mucho trabajo por delante.